Amigo, dime tu nombre, al favor, voy a grabar cuando tire este es el Michel Achan Durai, algo así, acaba de salir el bolo, mano nula, le quedaba una bola al otro, ha hecho tres, no, es que acababa de empezar a grabar, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo me estáis contando que es armenio, no, armenio no Rubén, este será francés, español, que es, tengo un problema, vengo sin idiomas, te los veo, bolón, yo los veo, yo también los veo la prestación era aquí, aquí el armenio, pega todas las bolas, acaba de hacer el tres, segunda mano aquí vamos a ver si me dicen el nombre aquí del chico este de negro hace corto, pues creo que aquí esta mano le pueden hacer otros dos o tres más como se quede ahí está la bola al cielo creo que han hecho dos, ¿no? lo vamos al 5-0 para el jugador, armenio, tu nombre Dani, ah, tú eres español si, Daniel Robles ¿de dónde eres? estoy grabándolo Daniel Robles, has dicho Robles ¿de dónde eres? de Barcelona ¿es de aquí? acabo de decir el nombre, Daniel, Daniel Robles va derecho, le salta la bola, salta la rana bien jugado, bien van al punto, ahora va el armenio de Barcelona, yo ¿de qué club del Prat? el Prat también es del club, ah, vale, vale, muy bien falla el armenio falla como todos los humanos ahora te hace un pitiflu ahora te hace un pitiflu mientras viene el autobús va a arribar el chico del Prat Daniel Robles muy bien jugado, bien ganado ese punto un puntito para Daniel vamos a la tercera mano bolito 8 metros aproximadamente Daniel Robles me dice que es del club de Zanca el Prat el organizador de aquí de este post hablaba deja la bola corta esto abajo hay hay colchón el corchón, no, abajo hay como como botas las bolas abajo que están piscinas algo que es lo que hay abajo abajo está todo piscina buena hay piscina, ¿verdad? wow, mamma mía del señor está bailando, tío madre del señor, eh terreno tan duro, eh si no la pillas bien esa bola no es imposible agredir la han dejado bailando el que es pesanquero sabe de qué va esto y ahora donde la deje pues imagínate, ¿no? si tira parador o tiene dos tirada por dos se queda tres la primera vez que lo veo, claro bueno, más te lo juega todo bueno, la ha sacado una dos puntitos lo vamos a hacer 7-1 el rondolo es una máquina ¿cómo levanta, eh? aquí en la colchoneta esta que no pone ahí salta la bola claro, las botas se le están quedando cortas y le salta acaba de irse, creo, eh no gana, creo 7-1 7-1 7-1 tengo apuntado aquí el jugador que estoy grabando es armenio y el otro de aquí de Barcelona juega en Francia juega en Francia pero es armenio se llama Michel Achadurai ¿qué me dices? ¿qué me dices? aparte con suerte es bueno con suerte nos vamos al 10, ¿no? sí nos vamos al 10-1 le voy a dar tirado y pegado dos, eh jajaja no, si quiera más allá, cabrón a ver si hay que hacer mi acción deja la bola corta el armenio creo que gana, creo, eh yo diría que no gana la bola, eh ¿qué dominio, eh? ¿qué me dices? ¿qué dominio de bola? va a tirar Daniel Robles más juegos 50, 100 euros que estoy tirando José Luis lo revienta Rubén es mucho Rubén, eh estás muy apostador, eh hombre, tengo dinero dondolo, dondolo, el jugador que más partida es el mejor mi colega Rubén pega más peor que todo cosito que la la curría meche ¿qué me pone 50 a 50? ¿50 a 50? no puede que ya todo, Rubén es un malo ¿qué me gusta que te abren? tú rico para invitarle que está mi compadre me he liado, han hecho dos, ¿no? han hecho dos yo creo que es el 13, ¿no? posiblemente yo creo que ya se acabó, eh ¿la mira vigan aquí? hay que seguir a la amiga aquí del armenio, eh sí, es lo que es de reproducciones hay que seguir al armenio es una máquina, eh ese da dinero es una máquina, ¿eh? es verdad es una máquina, ¿eh? esto ha durado ha durado nueve minutos la partida, ¿eh? 13-1 no, no hables más, cacho claro, llevas todo hablando en francés espera, espera espera que os hago una foto voy a ponerla en el vídeo sí, sí yo salía a la cámara a ver, ponedlo, tene a ver, ponedlo, tene a ver, ponedlo, tene a ver, ponedlo a ver, ponedlo